Bueno chicos, que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PokeMMO en el que volvemos con un capítulo de retos PvP, retos de suscriptores, ya sabéis, esa serie en la que vosotros me proponéis que juegue con equipos bastante locos, bastante randoms, equipos con los que nadie jugaría si no fuera pues porque tiene un canal de Youtube y tiene unos suscriptores bastante locos. Bastante traviesos, como es mi caso, pero en la generalidad son equipos muy locos, como por ejemplo el del episodio anterior que básicamente fue utilizar a los 3 perros legendarios más las evoluciones primeras de Eevee, es decir, Flareon, Vaporeon y Jolteon, un equipo que fue una locura pero finalmente conseguimos satisfactoriamente superar el reto, ¿vale? En ese vídeo el comentario más likeado, el comentario que ganó porque tuvo más me gusta, fue el del señor Shaili que nos propone un equipo con todos los fósiles, es decir, que todos los Pokémon del equipo sean fósil. Ojo con este reto porque no solo es un reto full fósil, sino que también es un reto monotype de tipo roca, ya que todos los fósiles tienen esa característica de ser tipo roca. Vamos a ver cuáles son los Pokémon que yo he seleccionado para este equipo, para este reto, que sería el señor Aerodactyl como primer fósil, un fósil bastante clásico, que es bastante, bastante bueno, sinceramente, porque se utiliza mucho y la verdad es que no está nada mal, básicamente lo he puesto sobre todo para utilizarlo de líder y meter las trampas rocas así de primeras y aparte, como veis, le he metido Danza Lluvia y le he puesto Roca Lluvia, obviamente no se suele llevar así, pero lo que quiero, mi intención es aprovechar que hay bastantes fósiles que tienen Nado Rápido y por ahí yo creo que puedo llevar un poquito la estrategia, porque si no va a ser muy complicado. También he puesto al señor Bastiodon con Roca Lluvia y Danza Lluvia lo mismo, para poder meter la lluvia y aprovechar esos Pokémon que tienen, esos fósiles que tienen Nado Rápido. Además, este Pokémon la verdad es que aguanta bastante, tiene muy buenas defensas, en ese sentido no está nada mal, nunca lo he utilizado, todo hay que decirlo, a Bastiodon es un poco raro, pero yo creo que puede funcionar, ¿vale? Ahora iríamos con el Pokémon que yo tengo más confianza y por lo que he metido Pokémon con Roca Lluvia y Danza Lluvia, que sería Kabutops, ¿vale? Kabutops yo creo que puede aprovechar bastante bien, porque ya sabéis que tiene Nado Rápido, Danza Espada, Cascada, bueno, yo creo que puede reventar mucho, bueno, también tiene Trampa Rocas, eso es porque es mi Kabutops de siempre, pero bueno, realmente, bueno, no creo que lo cambie, porque, bueno, da bastante igual, no voy a dejar así muy seguramente, vamos con el siguiente Pokémon que sería el Señor Dios Elix, ¿vale? O Mastar, un Pokémon que también puede aprovechar bien la lluvia porque tiene Nado Rápido y aparte tiene Rompecoraza, es un Pokémon que nunca he utilizado, pero tenía bastante ganas de probar, porque me lo regaló un suscriptor y creo que tiene bastante buena pinta, es una especie de Cloister, pero con Nado Rápido y como vamos a llevar la lluvia en el equipo, yo creo que, ojo con el Dios Elix, ¿eh? Ojo con Mastar, que la puede liar bastante. Vamos con dos Pokémon que, sinceramente, he puesto por rellenar, ¿vale? Uno va a ser el Señor Cradily, lo pongo un poquito como Wall, porque la verdad es que aguanta bastante y aparte me gusta que tiene, pues, tipos diferentes, ¿vale? Al final no es solo Roca, pues como lo demás, ¿no? Que son, que sí, Roca Cero, Roca Volador, este es Roca Planta, ¿vale? Roca Planta, por lo tanto tenemos acceso a movimientos de tipo planta, además con Staff, como por ejemplo Giga Drenado, que yo creo que puede ser bastante útil, sinceramente, no lo sé, a lo mejor es una estupidez, pero yo creo que puede ir bastante bien y por último tengo al Señor Carracosta, que también puede aprovechar un poquito lo que es la lluvia. Su habilidad oculta es Nado Rápido, en este caso no lo tenemos en Pokémon todavía, así que le tengo que poner Shios y Robustez, o sea, no lo tenemos disponible el Nado Rápido, pero digo que es aprovechable porque puede meter cascadas potenciadas o Aquajets potenciados con la lluvia, así que bueno, más o menos, pues, algo puede hacer, ¿no? Espero que, espero que sea, que sea útil, pero bueno, no tengo, pues, toda la confianza del mundo, pero bueno. Aquí os dejo el equipo final para que tengáis una visión un poquito más general, obviamente va a ser muy complicado ganar con este equipo, hay que tener en cuenta que todos son tipo Roca, el tipo Roca no me gusta nada, alguno dirá en comentarios, Paluda, ¿podrías haber aprovechado la Tormenta Arena que potencia la defensa especial de los Pokémon de tipo Roca? Pues sí tienes razón, pero realmente no creo que eso me fuese a aportar mucho para ganar un combate que todos aguanten más por la parte especial, porque al final cualquier Pokémon físico me iba a reventar, así que he intentado lo que yo creo que nos puede beneficiar más, que como digo, es la lluvia, gracias a Kabutops y a Omastar, pero va a ser muy difícil, ¿eh? Nos va a tener que tocar un rival que sea débil a estos Pokémon, porque si no va a ser muy, muy complicado, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué es lo que termina ocurriendo, nos vemos cuando me encuentre combate. Ya me ha encontrado combate por aquí, tenemos un rival, bueno, más o menos aceptable, quitando al Rotom, el Rotom es un problema bastante intenso, también Lucario me preocupa bastante, pero bueno, por lo demás creo que es bastante asequible, por lo demás sí que más o menos podemos hacer algo. Vamos con Aerodactyl de primera para meter Danza Lluvia, tenemos a Rotom, vale, ya empieza con Rotom, Rotom es un problema, es un problema bastante gordo, es que como cojones prenden de alguien que derrote yo a Rotom, es que es inderrotable, o sea, no puedo derrotarle yo con el equipo que tengo, es imposible, es prácticamente imposible, pero bueno, voy a meter Danza Lluvia, me meterá, o sea, tengo Banda Focus, vale, así que no hay ningún problema en que me meta lo que me meta, vale, Poder Oculto, Poder Oculto no sé muy bien de qué, pues muy eficaz, no sé de qué, me esperaba más un volteo-cambio, sinceramente, pero no me ha metido volteo-cambio, curioso, curioso cuanto menos, bueno, pues voy a meter entonces al señor Cradili, no sé de qué es el Poder Oculto, no sé de qué, de qué puede ser, tío, no lo sé, bueno, me mete volteo-cambio ahora, tendría que haberlo hecho antes, no sé por qué no lo ha hecho antes, pero bueno, vale, volteo-cambio y me mete a Chansey, bueno, Chansey es un problemilla, ya no, es un poco jodido, supongo que me querrá meter Tóxico, me imagino meter a Tóxico, es lo más probable, es lo más probable, pues supongo que voy a meter a Bastiodon, que al menos no le afecta al Tóxico y ya está, vamos con Bastiodon, a ver si es verdad que me mete ese Tóxico, momento sísmico, ok, bueno, pues si lo llego a saber, le suelto un... un Drenadoras, la verdad, pero pensaba que iba a ser Tóxico, sinceramente, pensaba que iba a ser un Tóxico, eh, vale, pues voy a ir con Rogafilada, vale, momento sísmico otra vez, vamos a ver ese Rogafilada, espero no fallar, por favor, no falles, vale, no falla el Rogafilada, a ver cuánto le quita, madre mía, no le he quitado nada, eh, o sea, no ha quitado nada, es que claro, Bastiodon pega bastante poco, pega bastante poco, vaya, bueno, pues yo qué sé, voy a meter Tóxico, por ejemplo, eh, vamos con ese Tóxico, vale, un Tóxico por ahí, ok, ok, eh, y ya, pues poquito puedo hacer, ¿no?, poquito puedo hacer, nada, pues nada, represión metal mismamente, ahí está, y creo que voy a meter a Carracosta, vamos a meter a Carracosta, porque puedo aprovechar, puedo aprovechar que está vulnerable, porque al final, fíjate que ya tiene menos vida de lo normal, tiene el Tóxico metido, y yo puedo meter Rompecoraza con, con Carracosta, para poder aprovecharle un poco, ¿no?, vamos a meter Rompecoraza, además este Chansey tiene pinta de solamente tener, eh, de movimiento de golpeo, eh, movimiento sísmico, así que no le puedo hacer mucho daño, vale, tiene transporte, ok, hace de transporte, evidentemente, como digo, tenía sentido, ¿no?, de cambiar de Pokémon y se haga Rotom, vale, Rotom, contra Carracosta, obviamente, pues, no puedo hacer mucho con Carracosta, está claro, está claro, molaría hacerle terremoto, pero como tiene levitación, pues no puedo, eh, le puedo cascar una avalancha, otra cosa no, no puedo hacer, vamos a hacer una avalancha, ojalá retroceda, vale, acierta, si retrocede, épico, eh, vamos, vamos, que grande, por favor, Carracosta, por el amor de Dios, como eres tan puto, crack, como eres tan puto, crack, vale, vamos a meterle, eh, avalancha de nuevo, avalancha de nuevo, que puto crack, Carracosta, eres un máquina, eh, eres un puto máquina, vale, cambio de Pokémon, eso me conviene, porque así voy ganando turnetes, eh, avalancha, vale, metemos avalancha a Glyscore, Glyscore no puede hacerme mucho, eh, realmente, le puedo meter tranquilamente un cascada y reventarle la puta cara, ojalá, tenía que haberle hecho, Dios, qué putada, lo he pensado, eh, digo, a que mete protección, tenía que haberle hecho, eh, rompecoraza, aprovechar el turno, puto fail, pero bueno, vamos a hacerle cascada de nuevo, es que no he querido hacer rompecoraza por si acaso me pegaba o algo y me jodía, quiero recordar que tengo, eh, robustez, así que tenemos un turno de gratis, o sea, no me pueden matar de una hostia, a este Carracosta, vale, se agarró Tom, cuidado porque se la está sacando, eh, Carracosta, le metemos cascada, es resistente, así que no le va a quitar tanto, pero bueno, un poquito sí, a esta le quita un poquito, madre mía, a ver, la que tenía gema, tenía la gema de agua, eh, tenía la gema de agua, creo que voy a hacer cascada porque me aseguro más, eh, porque avalancha puede fallar, así que voy a meterle cascada y en teoría muere, ¿no? Debería morir, vamos, espero que muera, eh, por favor, si no es un fail, vale, muere, bien, 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 es que no quería hacerle avalancha por si fallaba, tened en cuenta que avalancha tiene probabilidad de fallo, así que, bien, eh, ojo con Carracosta, eh, el Pokémon que yo menos me esperaba que podría sacársela en este combate, o sea, estamos hablando de Carracosta, que es una mierda, vale, tenemos a, al señor Lucario, terremoto, terremoto para Lucario, terremoto y en teoría se muere también, obviamente más rápido, posiblemente sea más rápido que Carracosta con un rompecoraza, porque Carracosta es bastante lentete, así que será más rápido, ¿no? Pero bueno, por lo menos como tenemos robustez, el terremoto se lo va a comer, sí o sí, a menos que tenga banda Focus, está muerto, o sea, no, no tiene absolutamente nada que hacer con ese Lucario, ojalá, ojalá se quede porque la hostia va a ser épica, eh, ¡ay, sí, más rápido, chicos! ¿Muere? ¿Muere? Y se muere el Lucario, chicos, se muere el Lucario, madre mía, Carracosta, voy a hacer un monumento a este Carracosta, eh, o sea, este Carracosta ahora mismo es Jesucristo, o sea, es Jesucristo, vamos con Cascada, vale, un Cascada para ese Chansey, en teoría debería morir, debería morir, no ha muerto, eh, no ha muerto por poquito, no ha muerto por poquito, pues un poco fail esto, un poco fail esto porque ahora me ha quitado el robustez y si tiene en el Infernape, por ejemplo, Ultrapuño, me va a joder bastante, me va a joder bastante, pero bueno, ya está un poquito hecho el combate porque, eh, ha despejado bastante camino el señor Carracosta, eh, pues bastante, joder, es que prácticamente se ha cargado al Rotom, que es muy difícil de matar con este equipo, eh, tiene 65% al señor Gliscor, tiene a Lucario muerto, a Chansey, fijaos cómo está ya, la verdad es que, eh, Carracosta, la sacada ha sido impresionante, matamos a, a Chansey con ese Cascada, madre mía, por favor, Carracosta, es que te hago un hijo, eh, es que te hago un hijo, eh, uf, madre mía, Carracosta, madre mía, Carracosta, vale, saca a Garchon Alpha, eh, no creo que sea más rápido porque este Garchon, porque al, al, al Lucario le superaba en velocidad, así que vamos a hacer Cascada, efectivamente, soy más rápido, lo que no es si muere, eso también te lo digo, eh, no muere, vale, pues hasta aquí, eh, ah, no, pues no muere, digo, hasta aquí iba a decir hasta aquí Carracosta, pero sobrevive, sobrevive, sobrevive Carracosta, madre mía, qué, qué espectáculo, eh, vaya espectáculo, obviamente me ha jodido ya el, el bosteo, pero qué espectáculo de Carracosta, eh, ha sido un espectáculo total, vale, agarra dragón, en teoría yo creo que lo aguanto, entonces yo creo que lo aguanto, vale, lo aguanto, eh, y le matamos al Garchon con ese giga arenado, he preferido quedarme para por lo menos asegurarme la kill del, del Garchon, así que, bueno, pues ni tan mal, madre mía, chicos, que saca a Carracosta, no podemos perder, eh, nos queda más que Infernape y, y el, y el, y el señor Clásico, que además tiene poca vida, no podemos perder, hay que tomar buenas decisiones, eh, por favor os lo pido, por favor os lo pido, eh, yo creo que lo que podemos hacer es sacar, por ejemplo, estoy pensando, estoy pensando, no quiero cagarla, solamente tenemos Danza Lluvia en el Aredo Actil, no le puedo sacar así de gratis, porque si saco de gratis puede ser que muera, eh, creo que voy a meterle tierra viva, voy a meterle tierra viva y si me mata, pues que me mate, vale, me hace puñonaje, me va a matar, me va a matar, obviamente, ahí está, me mata, bueno, perdemos al, al Cradily, cuidado, eh, cuidado chicos, que como digo, no podemos perder, espero ser más rápido con el Aredo Actil para meter la, la lluvia, es importante, si no metemos la lluvia posiblemente podemos perder contra este Infernape que tiene, que es tipo lucha, vale, así que Danza Lluvia, vale, metemos a la Danza Lluvia, ya está puesta, tranquilidad, tranquilidad, puñonaje, me mata el Aredo Actil, ahí está, me mata el Aredo Actil, vale chicos, es muy importante los movimientos que vamos a hacer ahora, eh, vamos a meter directamente el, el, este, lo diré, eh, por ejemplo a, vamos a meter a Gabutops, vamos a meter a Gabutops y le voy a meter un Cascada, que en teoría debería matarlo, vale, Cascada debería, debería matarle, vale, cambia de Pokémon y saca Gliscor, cuidado con esto porque es importante, es importante no perder la lluvia, espero que muera, muere, vale, muere, nada, pues ya está, hemos ganado chicos, hemos ganado con el equipo de fósiles, no me lo puedo creer, no me lo puedo santo creer, no me lo puedo creer, que espectáculo de Carracosta, eh, con el equipo de mierda que llevamos, vamos con Cascada y, uy, ultrapuño, cuidado, eh, no me matas, ¿no? vale, no, no me matas y Cascada y ese Infer, a menos que tenga banda Focus, está muertísimo, ahí está, ganamos el combate, impresionante chicos, impresionante, grande, eh, Carracosta, está todo, se lo debemos a Carracosta, pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que, eh, el siguiente reto que haremos será el comentario de este vídeo que tenga más me gusta, así que ya sabéis, id a la caja de comentarios y ponedme, pues paludan para el siguiente vídeo, quiero que juegues con el equipo full iniciales, por ejemplo, ¿no? o como queráis, vale cualquier cosa siempre y cuando entre dentro de las reglas del PvP, así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo chicos, ¡chao, chao!